60 productores campesinos de los municipios de Puerto Wilches, Cantagallo, San Pablo, Sabana de Torres, San Vicente de Chucurí y Betulia traerán sus mejores productos y directos del campo a la mesa de los barranqueños. La jornada va a iniciar desde las 7 de la mañana y nos vamos a extender hasta las 4 de la tarde. Nos van a acompañar los municipios de Sabana de Torres, Cantagallo, San Pablo, San Vicente de Chucurí, Betulia, Puerto Wilches y por supuesto Barranca Bermeja. Tenemos aliados como son Cámara de Comercio, SENA y también el programa Campo Emprende del Ministerio de Agricultura. Es una oportunidad para nosotros rendirle un homenaje a nuestros campesinos. En el marco del Día del Campesino, que es el día 4 de junio, queremos rendirle un homenaje y hacer una conmemoración. Por eso los estamos invitando a la comunidad de Barranca Bermeja para que vayan y nos acompañen, interactúen con nuestros productores y disfruten de un día muy bonito, muy especial, donde van a obtener productos frescos y de gran calidad. La cita es este sábado 3 de junio a partir de las 7 de la mañana en el Parque Infantil, donde usted podrá encontrar los mejores y más frescos productos de la tierra de nuestra región. Hacemos esta invitación a todas las personas de Barranca Bermeja y de municipios aledaños a que vengan a visitarnos al Parque Infantil, donde vamos a realizar la versión del mercado campesino para todos los corregimientos de Barranca Bermeja. Extendemos esta invitación a todos para que conozcan todos los productos que hay en nuestra región. Tenemos peces, pollos, huevos, toda la parte industrial, agroindustrial y agrícola de nuestra región. Con este evento se busca exaltar la labor de los campesinos de la región del Magdalena Medio en su día. El mercado campesino regional los espera.